Bienvenidos a la República de Sudáfrica. Sudáfrica es conocida como la nación arcoiris por su diversidad de culturas, idiomas y creencias religiosas. Sin embargo, su historia es bastante más amarga. Fue colonizada por portugueses, ingleses y holandeses, quienes batallaron por hacerse con el dominio de este territorio. Y ya en la segunda mitad del siglo XX, Sudáfrica estuvo marcada por el apartheid, un sistema de segregación racial que favorecía a la población blanca frente a una mayoría negra que no podía votar o acceder a las mejores zonas y servicios públicos. En 1992 se abolió el apartheid y, dos años después, Nelson Mandela fue elegido presidente, siendo el primer mandatario de raza negra que encabezó el poder ejecutivo. Hoy en día, Sudáfrica es un destino turístico privilegiado al que acuden miles de turistas cada año para disfrutar de sus maravillosos paisajes y de su biodiversidad. Nuestro viaje comienza en Johannesburgo, donde alquilaremos un coche para recorrer todo el país. Desde allí conduciremos hasta el Parque Kruger y haremos safaris en la Reserva de animales Kapama. Después cruzaremos la frontera hacia un curioso país, Eswatini, y más tarde volveremos a Sudáfrica para llegar hasta la playa en Santa Lucía. Desde allí recorreremos la costa hacia Durban, donde cogeremos un avión a Ciudad del Cabo para pasar los últimos días del viaje recorriendo la zona. Con una breve visita a Hermanos y Gansbike concluirá nuestra aventura por Sudáfrica. ¡Comenzamos! ¡Ya estamos en Sudáfrica! Por fin volamos de Madrid a Johannesburgo con Ethiopian Airlines y la verdad es que todo salió muy bien. Sí, el viaje fue largo y cansado, pero llegamos bien, alquilamos un coche en el aeropuerto, nos compramos unas tarjetas SIM para el móvil que nos hacían falta, cambiamos euros por rants y fuimos al hotel, que la verdad es una maravilla. Sí, se llama The Residency Jellicoe y está en la zona de Rosebank, que es una de las dos más comunes para alojarse en Johannesburgo. Está súper bien porque tiene mucha seguridad, es una zona muy buena y son apartamentos, tiene una habitación enorme con un baño precioso. Bueno, pondremos algunas imágenes porque merece mucho, mucho la pena el sitio. Sí, y la verdad es que no hicimos nada más porque llegamos muy cansados y hoy nos hemos levantado a las 4 y media para poner rumbo al Kruger. Madrugón, de lo bueno. Pero nada, ha sido unas cuantas horas por carretera y nos ha llegado a llegar aquí, que estamos en el... Blade River Canyon, que es el tercer cañón más grande del mundo después del Cañón del Colorado y uno que está en Namibia. Bueno, como veis las vistas son preciosas y vamos a hacer alguna parada más antes de llegar a nuestro destino, que vamos hacia el parque Kruger a hacer un safari. ¡Qué ganaste! Ya tenemos el look. Así que nada, vamos a ello. La primera parada antes de llegar al Kruger es el mirador de God's Window, que es uno de los muchos que hay, que dan al Blade River Canyon Park, que es uno de los parques más grandes que hay aquí en Sudáfrica. Y este mirador se caracteriza porque está a 1.600 metros de altura y al parecer pues las vistas son impresionantes. Así que vamos a comprobarlo. Este es uno de los miradores de la ventana de Dios, que tiene varios puntos con vistas y la verdad son espectaculares. Fijaos la amplitud del paisaje. Esto es esta mil espaldas en las 10 ojo. Un mirador que te vende estas cataratas que cada vez más o menos dos minutos de corto y no. Este es nuestro alojamiento. Ya hemos llegado. Estamos en Kapama Southern Camp y aquí vamos a pasar dos noches y luego iremos a otro alojamiento dentro de Kapama. Y esta es nuestra superdilla. Esta es nuestra habitación. Fijaos el techo, qué maravilla. Bueno, entonces, pues aquí tenemos la cama. Esta es nuestra maramediosa cama, que ya nos han puesto la sábana así un poquito levantada para que no tengamos que hacer el esfuerzo de quitarle el edredón para meternos. Es muy duro, es muy duro, muy dura esta vida. Bueno, ¿esto qué es? Ah, este es el armario con el minibar all included. Sí, nos ha dicho todo, podéis cogerlos gratis, está incluido, no nos vamos a cobrar nada. Y salimos por aquí. Continúa la habitación. Sí. Y tenemos el baño. El jaboncito ya preparado. Este maravilloso puff para que no tengas ni que buscar un sitio donde sentarte para secarte y ya te sienta él. Es un puff toalla, o sea, es como de toalla. Es maravilloso. Y aquí tenemos. Vamos a ver unos albornoces, un armadito. Que me choco. Eh, dos lavabos, por supuesto. ¿Qué más, qué más? Y aquí tenemos la ducha de dentro y la ducha de fuera. ¡Tarán! Te puedes dar una ducha al aire libre. Y aquí está la piscina. Nuestra piscina. Tenemos unas hematitas, unos silloncitos. Sí, sí. Aquí esta maravilla. ¿Y? Y la piscina que está para meterse, pero ahora mismo, vamos. Yo me voy a meter. Fijaos, fijaos. Locura. Pues en esta maravilla de sitio es donde vamos a cenar. Y bueno, poco que decir. Ahí está Irene. Nos han puesto una guía personal, que es nuestra guía en el hotel. Y nos han presentado gente con la que vamos a hacer mañana el safari, que va a ser un grupo de seis. Y nada, nos han puesto a cenar con ellos, así que todo muy bien. Son brasileños. ¡Ya estamos en el Kruger! ¡Por fin! Buenos días. Os vamos a contar algunas cosas muy interesantes sobre el parque Kruger. Es uno de los más importantes, más grandes y mejor conservados parques de todo el continente. Y aquí podéis encontrar los Big Five, que es como denominaban antes los cazadores a estos cinco animales tan difíciles de cazar, que son el león, el leopardo, el búfalo, el rinoceronte y el elefante. Y cualquiera que viene a este parque lo que quiere es verlos. Eso es lo que vamos a intentar. Bueno, el parque Kruger tiene una extensión enorme y tiene zonas públicas y zonas privadas, reservas privadas. Nosotros ahora estamos en una reserva privada. La diferencia básicamente es que las reservas privadas pueden adentrarse con los coches por cualquier zona y es más fácil avisar a los animales. Sin embargo, en la parte pública los coches no se pueden salir del camino. Se puede hacer por tu propia cuenta o se puede hacer con guías, pero se limita un poquito más el tema de ver los animales. Aunque todo depende, por supuesto, de la suerte. Claro. Otra diferencia bastante grande es el lujo. Las reservas privadas suelen ser muchísimo más caras y mucho más lujosas. Y la parte pública la puedes hacer por tu cuenta y de una manera mucho más económica. Aunque también hay hoteles que están muy, muy bien. Bueno, nosotros ahora mismo estamos en Capama, que es una reserva privada que está en la frontera con el Kruger. No pertenece al Kruger, pero los animales pueden pasar entre el Kruger y Capama. Es un sitio espectacular. Los servicios que hay aquí son una maravilla. La villa en la que estamos es increíble y es que es una preciosidad. Si quieres lujo, si quieres hacer una luna de miel o algo impresionante, este es tu sitio sin duda. Tiene cuatro cienes de alojamiento que os las intentaremos enseñar y todas las comodidades. Tienes pubs, biscinas, bueno, todo lo que se te pueda ocurrir es absolutamente increíble. Dentro de la reserva están, por supuesto, los Big Five, pero además hay otras 40 especies de mamíferos, 350 especies de aves. Bueno, todo aquí es una maravilla. ¿Nos han levantado a las 5 de la mañana? Sí, y estamos ya dispuestos para hacer el primer safari, que es a las 6 de la mañana, porque el de la tarde es a las 4 y media, que también lo haremos. Lo normal es hacer dos safaris al día, el del amanecer y el del atardecer. Así que vamos a ello y a ver si vemos al Big Five. Sí. Bueno, bueno, pues ya tenemos aquí nuestros coches. Gracias. Preparados para el safari. Este es el nuestro. Qué maravilla. Están como escalonados aquí los asientos. Irene, ¿vas a ir ahí? Eh, me molaría, pero no voy a ir aquí. Y esta es nuestra querida guía. Estos son los antílopes. Son la merienda favorita de los leones y de los depredadores. ¿No? Sí, está, ¿sabes? Sí. 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 Es más grande. Sí, está. Sí, está muy bien. Y también a ver si fuera el galo. a tres metros. ¿Qué tal vas Irene? Muy bien, la verdad es que muy bien. Es impresionante. La serpiente que hemos visto era preciosa y gigante. Y se estaba comiendo una impala. Esto es un kudu. Es un antílope muy grande. Es un macho. Fijaos que chulada. Estamos aquí parados porque al parecer han visto un leopardo. Y hay otro coche que está como en la otra posible salida del leopardo. Y estamos esperando a ver si sale por alguno de los dos lados si podemos verlo. Pero... Es muy difícil la verdad. Porque esto es grandísimo. Los animales hacen lo que les da la gana. Y... No es tan... Sencillo ponerse aquí y que aparezca. Pero bueno. Ojalá. Las cebras tienen rayas. Las cebras tienen rayas para que cuando huyan de los depredadores estos no sepan cuál es la cara y cuál es el culo. Y solamente vean un montón de cebras o un montón de rayas y se mareen y no sepan dónde lanzarse a morder. y así puedan huir mucho más fácilmente. Y hasta que hemos visto es un macho muy mayor. Y mirará unos 4 metros. Me dirá. Es preciosa. Pero preciosa. Ya estoy feliz. Hemos encontrado la jirafa. Ya no está. Pero ni el rostro de los Big Five. No. Cero. Cero. Seguiremos buscando. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y creemos que hemos visto el primer Big Five. Y es un reino. ¡Oh, Dios mío! ¡Hay más de uno! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué bonitos! Que cosa tan bonita. ¡Es que era un fillot. ¡Es muy gratis! Era de욕 también, ¿eh, Mami? ¿Qué? ¿Viene por nosotros? Cierna. Cierna. Le doy un espacio para salir. Está enfadándome. Está solo curiosa, ¿no? Pero si no haces nada para hacerlos maravillosos, ellos no van a ser maravillosos. Oh, el bebé está en la parte. Mira cómo corre. Son impresionantes. Qué pena que el rinoceronte blanco sea en peligro de extinción porque los cazan para vender los cuernos. El segundo Big Five. Un búfalo. Bueno, varios. Qué bonito. Los búfalos, cuando se hacen mayores, como ya no pueden competir con los búfalos más jóvenes de la manada, se retiran y se van a vivir solos o con otros búfalos mayores también. Los Big Five, además de llamarse Big Five porque son los animales más difíciles de cazar, también es porque son los más, más, más peligrosos. y especialmente los búfalos mayores son muy peligrosos porque no oyen muy bien y no ven muy bien. Cualquier cosa que les asuste les hace levantarse y ponerse muy agresivos y son muy impredecibles. Hemos visto un león, un león llevan tres de los Big Five. Pero hemos visto muy poco, está allí entre la maleza. Es que es muy difícil verlo. Esta, ahí, se le ve un poquito la cabecita. Hemos hecho una paradita en el safari. Nos han dado una cervecita, bueno, te puedes poner una copa, un vino, una cerveza, lo que quieras. Es algo de picar, así que estamos en la gloria y estamos en el safari de la tarde y fijaos qué maravilla. El cielo está precioso. El cielo está precioso. ¡Gracias! 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 Seguimos en Capama, pero hemos venido a visitar otro resort. ¡Bienvenidos a Carula! Bueno, hemos dejado South Air Camp y ahora estamos en Carula. Y esta es nuestra preciosísima habitación. Es una zona de estar maravillosa, la verdad. Por aquí tenemos nuestra cama, que tiene una pinta de cómoda. Esta es la zona del baño, que tenemos también un pub, una bañera, dos lavabos, allí estaría el baño. Y por aquí tenemos la ducha, la ducha interior y la ducha al aire libre. Y bueno, a lo mejor ya es nuestra increíble terracita con piscina, que da directamente al campo. Aquí tenemos el río cruzando por ahí detrás, los animales que se pueden acercar y bueno, una maravilla. Hemos venido a darnos un bañito a esta piscina, que es alucinante, os la voy a enseñar. Y ahora vamos a ir a darnos un poquito de spa. Y bueno, que esto es una maravilla la verdad. Está nublado pero hace calorcito y el agua está impresionante. Después de un relajante baño en la piscina, hemos venido a lo que es el Spa Spa, que es muy pequeñito, pero que atienden tan bien y está tan justo y queda igual. Y está en el resort de Carula. Esta es la piscina comunitaria, por así decirlo, de alojamiento. Aunque son sitios muy tranquilos y no es la típica piscina llena de gente. Además, algunas habitaciones por lo menos tienen como la nuestra habitación, o sea, la piscina privada, así que está muy bien. Aquí tenemos una zona de estar también comunitaria, que es preciosa, una maravilla, con una terracita aquí, con vistas al bosque y al río, que lo tenemos justo aquí debajo. Bueno, una pasada, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y ahora vamos a ir a comer y vamos a enseñaros un poquito qué se come en Carula, que tenemos ahí arriba el restaurante, que también tiene una pinta muy buena y todas las comidas están incluidas en el precio. Aquí en Carula, a diferencia del Souser Camp, que era buffet, aquí nos han dado un menú. Y ha venido el tipo, el cocinero, bueno, no se te ve nada porque estás a contraluz, el chef para... Ha venido el chef para enseñarnos el menú de esta noche, porque aquí cada noche hay un menú distinto cerrado para preguntarnos si había algo que no nos gustaba para cambiarlo. Sí, es como un menú degustación y que si alguna cosita no nos gustaba que lo dijésemos. Han dicho que cada noche hacen un tipo diferente de cena, dependiendo del tiempo que haga... Sí, y que la hacen en un sitio o en otro. Bueno, yo me he pedido esto que no sé qué es. ¿Carpacho de cocodrilo? Lo que sea. Una pijadita. Sí. Y yo me he pedido una ensaladita griega. Sí. A ver qué tal está. Y de segunda nos hemos pedido costillitas, mmm, que tienen una pinta buenísima. Los dos vamos a comer lo mismo porque somos unos gochitos. A ver qué tal está. Qué bien. Qué bien. No? No. No. No! No. community and pocajes. A ver qué tal está. Sí. Estamos buscando elefantes y el guía y el ranger saben dónde están por el sonido que hacen las trompas y sus estómagos y estamos aquí dando vueltas a si los vemos. Y ahí está, el elefante. Está comiendo, lo que pasa es que está detrás de la maleza, pero si somos pacientes a lo mejor salir. Aquí está, por fin, qué bonito. Qué cerca. Qué cerca. Beautiful. Estos son todos jóvenes. Vamos a ver aquí. Hemos escuchado el rugido de un león y estamos intentando encontrarlos fijándonos en las huellas a ver hacia dónde pueden haber ido. Es impresionante cómo se guían. Ahora hemos visto unos monos gritar y dice, esos que están fijándose en algo, igual es que está por allí el león. Y nada, se están intentando fijar a dónde miran los monos, a dónde miran las jirafas. Y los antílopes están relajados para encontrar al león. Así que, en ello seguimos. Nuestro sentimiento es que se ponen los monos en la pared y en sus papas. Ya, nos vamos de rally aquí. A ver si se les va la plaza, madre mía, nos vamos a estampar. Sí, en otros días hemos tenido una guía. Ahí va. Queda mucho más calmadita. Iba despacito viendo animales y estaba toda leche buscando bichos. Que luego los encuentra, hay que decir, pero... Pero bueno, está lo que sí. A ver si vemos al león. ¿Los hemos encontrado? Sí, Dios, qué bien. Madre mía, son unos cracks. Ha sido una búsqueda, o sea, de repente dice... Están allí y tal. Están viniendo hacia acá. Oh... Vienen a comerte Irene. Están a un metro. Bueno Irene, ¿qué te ha parecido la búsqueda? Madre mía, es que estoy frepando muchísimo. O sea, ¿se han puesto a seguir huellas, a dar 800 vueltas? Vuelta. Pero te ha empezado porque hemos oído un rugido. Sí, y luego unos monos... A tomar por saco de aquí. Que dicen que se puede oír hasta siete kilómetros de distancia. Y luego unos monos que los monos, o sea, hacen ese sonido por algo. No lo hacen porque sí. Y entonces han visto un árbol que estaba a 300 metros hacia donde miraban los monos. Y así han sabido dónde estaban los leones. O dónde podían estar. En fin. Y buscando huellas. Sí, sí, sí. Impresionante. Pero los hemos visto. Han pasado al ladito del coche. Y ahora están plácidamente bebiendo. Hemos visto más elefantes que están jugando. Están llenos. Cómo llenos. Un viejo. Un viejo. Un viejo. Un viejo. Un viejo. Bye bye Edwin Bye bye Edwin Mira como fue atrás Ahora puedes encontrar un poco Se ha enfadado un poco eh Toda llena de barro, claro, una espachurra No Oh, I thought you were going to drive here You want to move now when he's this close No, it's such a movement when they're close Ok Just move slowly when they come close Boys eh? Boys will be boys No, I'm not sure Les encanta reslegarse en el barro Porque así están más fresquitos Y se quitan los parásitos Aunque parezca que así están más sucios Es su forma de limpiarse Estas huellas de aquí son de un leopardo macho Un búho Ahora por la noche solo se puede iluminar algunos animales que son nocturnos porque a otros les molesta la luz de la linterna Entonces cuando encontramos por ejemplo antílopes o algunos animales así apagamos las luces para no molestarlos Hemos encontrado leones Hemos encontrado leones Que preciosidad estos leoncitos Son tres hermanos Los leones pasan muchas horas del día durmiendo Pero cubren grandes distancias y por la noche pueden recorrer hasta 20 kilómetros Hemos encontrado el leopardo, el último Víjais que nos faltaba Míralo Qué bonito Tenemos los cinco Nos vamos de Capama Sí, estamos un poquito tristes porque ya nos vamos, estamos aquí en la terracita de nuestra habitación Nos ha gustado mucho Nos despedimos de este paraíso La verdad es que es un sitio realmente increíble Hemos pedido ver los Big Five y muchísimos otros animales Muy de cerca con un guía estupendo que sabe muchísimo Y la experiencia es inmejorable Te dan un montón de información sobre cada animal, sus costumbres Yo esperaba que fuera más fácil encontrar los animales y la verdad que no lo es Pero también es la gracia un poco de Safari Irlos buscando y rastreando y eso y mola un montón Y además que es un espacio abierto que aunque Capama no esté dentro del Kruger Los animales pueden entrar y salir de Capama y pasar del Kruger a Capama como ellos quieran En total libertad, entonces eso también ha estado muy guay Sí, la atención aquí es inmejorable Las dos habitaciones que hemos tenido nos han gustado muchísimo y tienen todo lo necesario y más Te sientes como en un paraíso, como en casa, te tratan tan bien, la comida es estupenda Todo está cuidado al milímetro, hay un montón de detallitos y la verdad es que eso hace que sea una experiencia pues increíble Sí, hay cosas que incluso dirías que son innecesarias pero que elevar la experiencia un paso más allá Pues en cuanto llegas, te tienen preparada siempre una bebida, una toalla para que te limpien las manos En el Safari hacen una parada para que tomes un café, unas pastas, unos bollos Por la tarde es un snack, una cerveza, una copa que te puedes tomar Que hacen una parada en unos sitios increíbles, súper bonitos y merecen mucho la pena Y luego aquí en el hotel, pues eso, nos hacen la habitación dos veces al día, todo el detalle, todo, no sé, o sea, cómo te sirven en la comida, es especial, es algo distinto En Carula, por ejemplo, la piscina está climatizada y es que eso nos ha venido tan bien Porque aunque haga un poco de aire o no haga tan bueno, te metes en el agua y es maravilloso, la verdad Y nada, os animamos a que si podéis tener la oportunidad de vivir un Safari de lujo, que vengáis y lo hagáis Y si vuestro presupuesto es más ajustado, pues podéis ver el siguiente vídeo, que será en el Parque Kruger, que vamos a visitarlo ahora Y vamos a ir con el presupuesto más bajo, prácticamente, que se puede visitar Para hacerlo por tu cuenta, para hacer los safaris más baratos y para vivir la otra experiencia completamente distinta Así que nada, vamos a verlo Sí, cuando hayamos terminado esto, haremos una comparativa breve de ambos, para ver los pros y los contras Y ya os contaremos Así que... Esperemos que os haya gustado el vídeo Sí, ¡Adiós!